No, acá está, acá está. Al acá atona, al acá atona, dale, dale. Gracias, gracias. ¡Vale! ¡Subilo, subilo! Ahí está, ahí está. ¡Vale, no, papito! ¡Vino, suelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡No la esperes! ¡Andá a buscar! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos a tocar, muchachos! ¡Dale, dale! ¡Vamos a tocar! ¡Arco! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arco! 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 ¡Arco, arco! ¡Nada! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Se fue, se fue! Se fue, se fue, se fue... ¡Vamos a tocar, vamos a tocar... ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Badido! ¡Badido! ¡Media! ¡No! Te se dio vos. Ya está tanque. Seguí por ahí tanque. Afuera lloró. Lloró. Medio, medio, medio. Doble, doble, doble. Dale, dale, dale. Móvanse, hay que moverse, Visco. Bien, bien, sube. Bien, Chicho. Ahí está, Chicho. Otra, medio, hueca. Medio, entre. Otra, otra, otra. Otra, otra. Por acá, eh. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Vení, volvés, metámoslo, fuera. Fuera. Olé, olé, olé. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Es nuestra! ¡Ah! ¡Va! Dale, dale, dale! ¡Va! 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 Arrató la mano, vení. ¡Adelante! ¡Va! 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 ¡Tanque! ¡Tanque! ¡No te compliques, tanque! ¡Vamos a tocar la pelota! ¡Ánimo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien, Nero! ¡Bien, Nero! ¡Rama, habla, rama! ¡Bien, Nero! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Uno cada uno! ¿A qué marcamos? ¡Uno cada uno! ¡Aca, co! ¡Bien, co! ¡Dale! ¡Vos te ganás ahí! ¡Afuera, salió afuera! ¡Bien! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡No si no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos por ahí! ¡Fuerte! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Vento! ¡Vamos, Ramá! ¡Vento! 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 ¡Ordenate! ¡Ordenate! ¡Vento! Dale, está ahí, equipada. ¡Fuera, ahí! ¡Sacala, sacala! ¡Pasá! ¡A la segunda de rama vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuera, fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale...! ¡Scima! ¡Solo! ¡Solo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco, bien! ¡Ahorita! ¡Fuega esto! ¡Fuega esto ahí! ¡Ale, dale! ¡Fuega esto! ¡Fuega esto ahí! ¡Fuega esto ahí! ¡Fuega esto ahí! ¡Fuega esto ahí! ¡Fuega esto! ¿Juan no es una marca? Si yo te lo digo en tu marca Te pasas que no tenes que hacer la marca en todos los partidos ¡Vate! ¡Vení acá al tanque! ¡Dale! ¡Dale boludo! ¡Dale! 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 Si la creen ahora Si no me agarra... Si no me agarra... Si no me agarra... Entonces quedamos 6 contra 6 Ya está, no es tanta acencia Bueno, bueno, vale ¡Dale! 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 Están por todos lados Estamos pilota Connigo estamos 3 contra 4 Por eso, por eso Por eso Si no me agarra... Si no me tiran al piso... Si no me agarra... Si no me agarra... Si no me agarra... Si no me agarra... ¡Dale! Depende de los otros Aparte, tenemos que patir al arco, ¿no? Estos partidos sirven para... Estos partidos sirven para... Si no nos rincen... Está bien, tanque... Escuchame, escuchame... Escuchame... No hay otro... Si no me agarra... No, no, no... ¿Qué fue el gol de ellos? Es tanque... Es para divertirse... No, no, no... Lo mejor que vi... Lo mejor que vi... Lo mejor que vi... ¿Qué hiciste que era para divertirse... Están hablando... De fútbol, boludo... Si no nos acabamos hablando de nosotros, boludo... Dejemos de ser susceptibles, boludo... Estamos... Mirando, boludo... Vamos a parar... No, no, no... Ahora, ¿no es lo que se... Enojense... Pues demostramos dentro de la cancha... ¿Eh? ¡No, no...! ¡No, no, no...! Pero tenemos... ¡No, no, no...! ¡Está, Paco, Policado...! ¡Está! 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 ¡Suscríbete! 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 hay que volver, hay que correr, dale ojo atrás, que quedan dos, uno contra uno ojo atrás, ojo atrás por ahí ahí va, eh nuestra, nuestra dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale Dale, dale, dale Ahí Santi, vamos muy atrás ¡Afuera, afuera! ¡Afuera, afuera! ¡Afuera, afuera! ¡Afuera, afuera! ¡Bien, perfecto! Tranquilo, tranquilo, estamos bien, dale ¡Tresco, tresco! ¡Solo, solo! ¡Vamos a tocar, vamos a tocar! ¡Tresco! ¡Tresco! ¡Tres, puro! ¡Afuera, aguant неп Sukk! ¡Anseñado! ¡Dale, dale! ¡Andén a losires! Bien, 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 muy buena, muy buena. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Eso! ¡Aquí, jajajé! ¡Llevalo! 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 ¡Llevalo más todavía! ¡Llevalo! 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 ¿Dónde vos querés? ¿Dónde es el Echoclip? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Llevalo! ¡Vale! ¡Ahí damos tres! ¡Llevalo! 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 ¿Por ahí? ¡Llevalo! 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 ¡Váete! ¡Llevalo! ¡Dale, dale! ¡Venido! Están los dos ahí, eh, están los dos ahí Ahora, te va, te va Che, chicho, ellos van a correr, lo tenemos la pelota Vuelo, lo tenemos la pelota, ellos van a correr nada más Van a correr Hay dos abajo, viejo Vuelo, vuelo, vuelo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Abrite! ¡Andá! 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 ¡En serio! ¡No se ve! ¡Andá rápido! ¡Fuera! 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 ¡¡Doblé! ¡Doblé! ¡Metela! ¡Metela! ¡Te ve! ¡Te ve! ¡Te ve! ¡Adelante! ¡Resto! ¡Bien, Nico, bien! ¡Así lo tocó! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Date vuelta! ¡Fue! 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 ¡Reníganme! ¡Volvete! ¡Volvete por izquierda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Volvete! ¡Vení! 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 Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Volvemos. Sigue, Chicho. Bien tanque. Bien tanque, dale, dale. Bien tanque. Bien igual, bien igual, bien igual. Así tanque, ahí papá. Ahí está, ahí está. Santi, Santi. Atrás tuyo, mirá. Estás solo. Uno por uno, viejo. Dale, chicos. Ya cobró. Sigue. Sigue. Para ahí suelto, para ahí suelto. Sigue. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Venga, dale. Dale, adelante. Sigue. 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 ¿Qué? ¿Ya querés jugar más? ¿Eh? Bueno, andá, andá. ¡Bien! 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 Más encima, boludo Más encima Más encima Bien, 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 negro Falta acá, jueves, ¿sí? Aguante, dale ¡Dale, rebote! ¡Dale, rebote! ¡Dale, rebote! ¡Dale vos, chicho! ¡Dale vos, dale! ¡Dale vos, dale vos! ¡Dale vos, dale vos! ¡Dale vos, dale vos! ¿Ni importa? ¡Corre, corre! ¡Dale, chicho! ¡Dale, chicho! ¡Dale! ¡Dale, papá! Abri, abri, abri. Abri, abri, abri. 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 Abri, abri, abri. 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 Abri, abri.